Porque es la obra también de un cibéfilo, se le nota muy bien como cuando los franceses hacían ese cine policíaco que amaban unas determinadas imágenes. Aquí está mucho cine de los años 40 dentro del visor, de la cámara de Pietro Yermi. Con todos ustedes, el maldito Umbrollo y una Claudia Cardinale del año 59 que ya era especial. Era una gran actriz, porque ya era muy buena actriz, era muy atractiva y era una mujer con la que evidentemente el cine italiano no iba a dejar de contar. Aunque ya había hecho Isolo y Tignotti, la película de Rufufú, aquí ya es una mujer con una personalidad muy marcada. Era muy joven pero ya era una estupenda y brillante actriz a la que sacó mucho partido. Evidentemente a Pietro Yermi, cómo se lo sacaría a Estefaria Sandrelli y a todas las mujeres con las que trabajo. Con todos ustedes, un maldito Umbrollo, de Pietro Yermi. Aquí estamos, si yo subiera a cantar, cantaba otra vez El Amore, Amore, pero no lo sé. No te atreves. Esa sí no hay nadie. Bonita canción. Año 59. Bueno, pues hay que decir que fallece uno de los más grandes. Del cine, de Filme de Milo, ¿o no? Estáis de acuerdo, que es de los más grandes que ha dado el cine. Figura clave en la historia de la industria y de como director, Cleopatra, los diez mandamientos, Unión Pacífico, Policía Montal, Canadá. Bueno, y las primeras aquellas que hizo la mujer. Claro, claro. Claro, todas aquellas maravillosas. Bueno, en enero de ese año estallan en Buenos Aires más de 100 bombas. Fíjate, en 1959, el pueblo es elegido presidente Chaldegol. Se estrena una película de Luis César Amadori. ¿Dónde vas, Alfonso XII? Que está muy bien. Paquita Rico, Vicente Parra, es uno de los más grandes éxitos del cine español, ¿no? Claro, que es tan de Luis César Amadori como de Luis Sanz. Como de Luis Sanz. Esa que no está acreditada. Claro, claro. Él fue realmente su primera producción. La película la montó. Y de Luca de Tena, ¿no? Sí, sí, sí. El autor de la obra, claro. Gracias, el autor. Sí, sí. Bueno, y nuestro amigo Navarrete, que era el cameramen. Claro, bueno, bueno. Y demás de otros muchos. Pero bueno, es verdad que fue uno de los éxitos grandes, grandes, grandes. Es muy difícil hacer ahora la evaluación de lo que costaba una entrada, el número de tickets, pero debe ser de las películas que han estado más cerca. En La joya, California, muere Raymond Chandler. Entre sus novelas están, ustedes lo saben, El sueño eterno, La dama del lago, Adiós Muñeca, como guionista, La dalia azul, Perdición, con Billy Wilder, uno de los grandes guiones del cine, Extraños en un tren, de Hitchcock, menudo personaje. Aurora Bautista estrena en Barcelona La gata sobre el tejado de Zing, de Tennis y Williams. ¿Con quién? Luis Prendes. No, Rafael Arcos. Y Antonio Prieto. Y Antonio Prieto. No está puesto aquí, ¿eh? Ah, no, no, no lo hizo con Luis Prendes. No, Rafael Arcos era... El galán. Era la ni Antonio Prieto. Había de confundir con otra cosa que hizo Aurora. Eso lo tenía que haber hecho yo, por eso me acuerdo aquí. Ah, bueno, bueno, bueno. Es que Aurora... Yo la vi en Eslava, en Madrid. En Eslava se estrenó así. Antonio Prieto. Sí, hombre. Sí, hombre. Hunter Gras publica su novela El tambor de hojalata, que luego será una película espléndida, que gana el Oscar, la mejor producción extranjera. El Barcelona entrenado por Eleni Herrera. Gana la Liga y la Copa de España de fútbol. El Real Madrid gana su cuarta Copa de Europa. Y el festival de Cannes premia Nazarín de Luis Buñuel sobre la novela de Galdós. Federico Martín Badamontes gana el tour, claro, en el año 59. Y muere a los 45 años la gran cantante de jazz, Billie Holiday, que fue solista de la orquesta de Count Bassey. Y que, si no me equivoco, fue la mujer que estrenó la canción aquella del cuerpo pendiente, el árbol pendentry, ¿no? Strange Fruit. Que nunca hace referencia al extraño fruto que tiene ese árbol, que es un negro colgado. Nunca se dice en la letra, ¿no? Y lo estrena Billie Holiday. Sí, 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 lo dice en la letra. ¿Lo dice que es un negro colgado? Explicitamente. ¿Qué dice? Yo creía que no lo dice nunca. Que habla de un extraño fruto, que lo mueve el viento. Sí, sí, pero dice que es un colgado. ¿Un hombre negro? Yo no creo que no. Negro creo que no lo dice. No, vamos a discutir. Pero no lo sé. Bueno, y esto se estrenó en el POC Café, uno de esos del Greenwich, me parece, Billie Holiday, que es uno de los grandes éxitos. ¿Cómo es el título? Que no me acordaba. Strange Fruit. Extraño fruto, eso. Bueno, Penur gana todos los Oscars de la Academia, menos el de la chica que es para Simón Signoret. Claro, que lo gana con fama. Ya está mal visto dárselo a Stephen Boyd. A Jaya Haner. A Stephen Boyd lo tiene. Digo, a la mejor chica. Esa película, la chica de la película. La mejor actriz. Es Stephen Boyd. Claro, pero la principal. Pero la principal. Por eso digo. Hubiera sido demasiado... Eso Jiménez Rico nos da a entender que está de parte de Gore Vidal. Escribió el guión y dijo que era una historia de amor, de reencuentro y de venganza luego. Es que lo es. No creo que el coronel Wallace se lo escribiera. Pero bueno. Es que lo es. Benur, Shelley Winters lo gana con la mejor secundaria con el diario de Ana Frank. Orfeo Negro, mejor película extranjera. Pero ese es el año en Cannes de los 400 golpes, que es una película para todos nosotros inolvidables. Fallece Mario Lanza, que tuvo un gran éxito en el cine con el Gran Caruso. Es el film que decidió la vocación de José Carreras. Que trabajó con Sara Montiel. Claro. Es Serenade. Se llama Serenade, ¿no? Serenade, sí. Fallece el poeta español en lengua gallega Ramón Cabanillas. Boda del Shah con Faradiva. Y ya para terminar, desaparece el gran actor francés Gerard Philippe, el diablo en el cuerpo. Fanfán, la tulip, Fanfán, el invencible. El rojo y el negro, la cartuja de Parma, Monseñor Ripouat. Y una película que pusimos aquí, Montparnasse 19, que debió ser de las últimas, la última. Y ya para terminar, Franco recibe en diciembre, en Madrid, la visita del general Eisenhower. Que fue Madrid paralizado. Dos millones y medio en la calle para ver aquello. Se puso tan de moda Eisenhower que unas camisas que se llamaron Nike. ¿No os acordáis? Camisas Nike. Y muere el poeta, ensayista y diplomático mexicano Alfonso Reyes y crítico de cine. Durante algún tiempo ejerció la crítica de cine Alfonso Reyes. Un gran humanista, condecorado en Francia, México y en España. Y sin más, ¿cómo se llama la marca de pitillos de Pietro Guillermo y de Puritos? No sé, son toscanos. Toscanos, pero son genéricos. Es un genérico. Es un genérico. No es la marca. El toscano. Son como aquí en Faria. No, pero el Faria es una marca. El que no es toscano es como aquí. Es una cosa genérica. Es un canario. Que ahora le dirán algo, ¿no? Ahora, es que no para de... Le pueden cortar la cabeza. Pero eso en Estados Unidos. Aquí todavía no se ha llegado a esa inteligencia. No sé cómo será en Italia. No sé cómo será en Italia, ¿no? Yo creo que como aquí. No, en Italia hay mucha tolerancia. A mí me gusta mucho ese momento cuando dice, no comas delante de mí. No se lo dice como muy enfadado, pero la autoridad queda ahí. Una frase muy bonita también. No comas delante de mí. Dice, eso no se puede hacer, jefe. No, tampoco. Dice, es un asunto personal. Es como trata la policía también. Hombre, se agrada cierto la peligro. De competente, de desidiosa, de comilona. Y de mediocre. De mediocre. Como son esos seguidores de las pistas, que se les escapan todos. Bueno, ese personaje es una joya. Ese personaje del ladito. Sí, sí. No tiene ni nombre ni en ese parte, como lo tendrá, el propio actor. Pero vamos, que no... Pero es que hay otro, que no es ese. Que se les escapa y dice, pero, ¿vos has dado? Bueno, me fui un momento. Ah, sí, sí. No, 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 no. Es que solo un besazo. Pero voy a intentar ligar a la cajera que utilizan para que haga la llama. Es una cosa fácil. ¿Cuál es el teléfono? La visión de la policía es absolutamente humana, en el sentido más noble y mediocre. Y entonces, realmente es milagroso cómo consiguen esclarecer el asunto con una policía tan torpe. Porque en el fondo son una serie de casualidades que hacen... Bueno, pues entre otras cosas porque el señorista lo cuenta todo. Porque si no lo llega a contar todo, no se enteran de nada. Y hagan para decir que lo quiere contar. Pero es que hasta el truco ese de las llaves es un golpe de intuición. Sí. No, bueno, eso es un golpe. Porque eso no significa nada. Y esa es la clave de la película. Y cuando va a archivar las llaves, ¿eh? Sí, cuando la deja allí para archivarla. Lo del archivo también es gracioso, que no hay ni archivo. Y llévate esto, ¿dónde? Dejalo encima a una mesa. O sea, que es que no hay ni archivo, ni nada. Pero tienes la sensación de que debía ser así la policía italiana en esa época. Un archivo, no es posible que está todo sobreviviente. Yo creo que era en el plano social. De desorden y plano. La llamada social en España era más lista. Qué bonito es el teléfono del coche. Ese que funciona unas veces y otras no funciona. Pero conmigo no funciona nunca, dice el que conduce. No, pero después de todas estas cosas... Teléfono, teléfono, ¿eh? Lo que es fantástico es el personaje de él, que nos remite efectivamente a los... a los Philip Marlowe y a los Sam Spade. Vive, no de una manera tan cutre, porque no tiene ni siquiera despacho privado, ni tiene nada, pero esa habitación de hotel tan desolada en la que vive, que además siempre la vemos desde un solo punto de vista. No había cuarta pared. No había cuarta pared, la cámara. Pero sin embargo es llena de libros, es curioso. Si te acuerdas, está llena de libros, encima la cama de la mesilla. Esa soledad, esa paola a la que llama continuamente. Y una cama de matrimonio siempre vacía, además. Es curioso porque uno de los atractivos de la película es los personajes, todos. Desde Jeremy, el personaje de Jeremy, que además es un hombre, el consejo que le da a Claudio Cardinale cuando le dice este chico no te interesa, déjalo. Es un consejo paternal. Esa relación extraña amorosa que tiene con esa tal Paola, con la que me imagino que Paola le va a mandar a hacer puñetas. Eso ya le ha mandado al final de la película. Además, claro, siempre que llama a nuestra y siempre que le llama a nuestra a ella. Sí, pero que también nos remite a esa novia que a veces vemos, eso del prólogo de Sam Spade, que son novias que están hartas. Pero todos los personajes son muy atractivos, porque Saro, el ayudante suyo, es un personaje, sé que como un bocata, es un personaje, esos personajes... Comiéndose.